Música Hazme lo tengo de verte, vida mía Hazme lo tengo de sentirte cerca de mí Hazme lo tengo de verte, vida mía Y el que es como solo existe para mí La ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las redes del amor Que como un tonto cayó bajo a tus redes En su vida, con quien caiga y comprensión Si los arreglos se cumple, se curará las heridas De un alma triste y sin vida, que por tu causa Jesús Si los arreglos se cumple, se curará las heridas De un alma triste y sin vida, que por tu causa Jesús ¡Suscríbete! 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 Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas De un alma triste y sin vida, que por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas De un alma triste y sin vida, que por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas De un alma triste y sin vida, que por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas